Cuba Información En 1999, Fidel Castro denunciaba sin que lo consideraran relevante los medios internacionales que los servicios secretos de Estados Unidos poseían ya un sistema capaz de captar 2.000 millones de conversaciones telefónicas simultáneamente. Recientemente, el ex analista de la CIA Edward Snowden conseguía hacer pública la magnitud gigantesca del espionaje de Estados Unidos en todo el mundo. La CIA y otras agencias espían desde centenares de sedes en todo el mundo, pero es particularmente relevante su trabajo desde las embajadas norteamericanas. El guatemalteco y ex agente de la inteligencia cubana Percy Francisco Alvarado Godoy denunciaba recientemente la existencia de una estación base de espionaje en una de las plantas de la Oficina Diplomática de Estados Unidos en La Habana. Allí existiría un potente radar con un alcance de 10 kilómetros y sofisticados sistemas para interceptar comunicaciones principalmente en las sedes de los ministerios de la isla, en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y en los consejos de Estado y de ministros, ubicadas todas cerca de la Plaza de la Revolución. Según el citado analista, la sede diplomática contaría con una poderosa wifi con capacidad para acceder al flujo de datos o hackear las computadoras ubicadas en un radio de 12 kilómetros. Edward Snowden reveló que Cuba es el cuarto país en importancia en el mapa del espionaje mundial de Estados Unidos, solo detrás de China, Rusia e Irán, algo que demuestra el peligro que supone el ejemplo de Cuba para sus intereses de dominación. Pero, ¿se imaginan que todo esto fuera justo al revés? ¿No ocuparía páginas enteras en los principales diarios internacionales?